Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Dónde esta? A ver que gente? para que se quieran los volos arriba a ver antes que se ven a la quinceañera todo está la mujeres, toda la gente virión para acá y gente, toda la mujeres v говорит a nosotros Como casi estamos bien choros, pero no haciendo. Todo el público viendo hacia acá, porque nos vamos a ir bailando flor de piña. Toda la gente viendo a nosotros. Aquí está Winniaceli, sin trabajo. ¿Cómo se baila flor de piña? ¿Qué es eso? 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 ¿Y aquí está la señorita? ¡Arriba la señorita! ¡Arriba la señorita! ¡Arriba la señorita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 En las cubres de un grande mesquita Tristemente cantaba un peguero Y desean sus cantares tan tristes Como dañada, monta y se ameco Por lo poco que pude tener Son son peras igual de las mías Porque yo si se sume en el Sin pensar el que me olvidaría Te voy a dar un amor de bien en el día Y ya que es un amor, por lo que pude tener Y ya que es un amor, por lo que pude tener Y ya que es un amor Y ya que es un amor, por lo que pude tener Y ya que es un amor, por lo que pude tener Y ya que es un amor, por lo que pude tener Y ya que es un amor, por lo que pude tener Y ya que es un amor, por lo que pude tener ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 ¡De vuelta, de vuelta! 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 ¡De vuelta! ¡De vuelta, de 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 vuelta! ¡Echo! ¡Echo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba la tisana! ¡Aplausos un poquito! ¡Mira! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sensual, sensual, sensual ¡Oye, cabrón! Venga, baila, toquí, quítate, pila, hasta yo te mande Van y el ritmo, ven, pa, bailar Venga, te dejo, ven, gurita, li, ta , выход Van y el ritmo, ven, pa, bailar Van y el ritmo, ven, pa, bailar Now, hum, oye, hui Vamos nosotros los músicos, porque también nosotros los músicos podemos, podemos podernos bien sexuales, bien sexy, hay que ganarles al público, compadre, porque los que están aquí, al final, no se dejan ver, no quieren que los veamos, dicen, iglesias ni de ser, señores del, 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 señores del... Hey, gente, qué dice, ahora vamos ustedes, que se vean, que nos van a dar entrevistas aquí, los 93, crowdwriters, o esos trabajeros, Es sexy, es sexual. Vamos, chavamos, dice. Con los hombres, no ganamos. Ahora van las mujeres. Ahora están en salón. ¿Qué necesitan? Cinco horas. Cinco horas. Es que hay que cantar, cabrón. Hay que bailar los bien sensuales. ¿Qué será que hay mujeres? ¿Qué será que las mujeres matan? Dice. Yo, 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 yo. 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 Yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué es el amor de esta? ¿Qué? 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 no 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 Muchos invadados que no fueron siendo bueno, el papel quemado no se queman un soltero. Muchos invadados que no fueron siendo bueno, el papel quemado no se queman un soltero. El señor Morano es un brilloso y sin embargo donde tiene niñeco un amor no me consigo. El señor Morano es un juicio, un saludo sin embargo donde tiene niñeco un amor no me consigo. El señor Morano es un saludo y sin embargo donde tiene niñeco un saludo sin embargo donde tiene niñeco un amor. Y este es el momento que nos quedamos haciendo, porque ustedes nos pidieron que tiene, se le llaman a mí que han entró aquí, y dice que han entró aquí, ¡Yúh, ah, ah! ¡Hé, ah, ah, ah! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.